Hola mis chetos, hoy es miércoles y me bañé porque estaba mugrosa, huelía mugrosa y me veo mugrosa, pero sí, me voy a maquillar un poquito porque me quiero tomar fotos, you know, las girls, pero sí, nos vemos en un ratito. Ya me poní mi mascara, algo simple, pero ya tengo hambre, voy a comer y ahorita voy a en Deniz con Jacqueline, Ari, Ori, yeah, tengo hambre y tengo sueño también, nos vemos en Deniz un ratito, estamos aquí en Deniz, tenemos mucho hambre, be careful, it's wet. What's the orderly? What are you going to get? Macaroni cheese. I want macaroni cheese. I want macaroni cheese. I don't know what I want because I want breakfast. and I know Gianluia cheese, dance it. Needs me like that, I'll feed my hair, see if I can get my hair Ö ¡Ah! ¡Oh! 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 Aquí está Yaquelín ¡Ah, ya está ya blaring! ¡Ah ya está Yquelín con el escalón! Ella se fue a poner la pulina en el carro porque no hubiera nada ¡En la angle! ¡Es increíble! ¡Es increíble! we have the tiburón de siree a mi me llaman Takechi y ella es tiburón so remember oh ok not today then ay nos vemos negras I have the tiburón here the tiburón no i still eat for a moment right now the camera was not working and i was enjoying me because i wanted to do a Sunday vlog yes right and it didn't work no and Desiree we are going to walk because we just ate and I am full also Desiree tiburón we are sitting here and I didn't want to walk because it was very full and I didn't want to walk like that like that like that that was it there are some who tell me that they want a room tour and how to make me makeup and I will see a video about that please wait and bye now you thought also Kelsi Desiree Kelsi Desiree tiburón 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 un chiquito vlog porque el cámara como no sirve bien como no sé algo se algo pasó y no sirve bien so yeah like quería vloggear every minute of my life pero like no servía el vlog no servía la cámara so like si perdón si es un chiquito vlog pero si pero a todos modos y ponía algo para ustedes mis chitos pero si es las 10 de la noche ya los queremos a dormir porque tenemos mucho sueño y yeah este bueno yo sé si en español domingo ¿dónde es bueno? a ti es miércoles o no no es miércoles miércoles en la mañana y me voy a hawaii voy a voy a vloggear eso también espero que les guste sí pues ya voy a acabar el vlog aquí era el domingo vlog y si es si es el vlog tan chiquito pongo más videos que hice pero no va a ser del sunday vlog va a ser del no me acuerdo pero si ya vamos a despedir ok ok pues bye mis chitos say bye to my chitos bye chitos bye chitos